Tu vida vale mucho. En Oriéntame queremos ayudarte a protegerla. Si conoces a alguien o estás viviendo una situación de embarazo no deseado que esté afectando tu salud física o emocional, ten cuidado. En momentos de desesperación, cuando te sientes sola y desorientada, puedes buscar una salida que te pone en riesgo. Puedes intentar interrumpir el embarazo acudiendo a centros clandestinos en los que no cuentas con información de calidad, sin el personal idóneo para ayudarte. Exponiendo tu seguridad, tu salud e incluso tu vida. Puedes ir a una farmacia en busca de algún medicamento, corriendo el riesgo de complicaciones como sangrado abundante o aborto incompleto y teniendo que tomar una decisión sin acompañamiento profesional. Cualquier mujer puede vivir una experiencia similar y cuando estás más vulnerable es cuando más asesoría necesitas. Tienes derecho a decidir sobre tu vida de una manera informada. Puedes contar con Oriéntame, especialistas en aborto legal, prevención de embarazo no deseado y tratamiento del aborto incompleto. En Oriéntame encontrarás calidad humana y respaldo de profesionales de la salud comprometidos en tu integridad física y, si lo deseas, orientación psicológica y acompañamiento posterior al tratamiento para vivir la salud sexual y reproductiva de manera responsable y placentera. Ven, decide libre de prejuicios, conociendo tus derechos y aclarando tus temores.